¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de la cosecha de los moritos Es lunes y hoy estoy iniciando una semana yo solo porque hace rato fuimos muy rápido a dejar a Morita al trabajo Ya está trabajando, es lunes por la tarde, estoy iniciando un nuevo video yo solo, al rato grabo con Morita un poco Hoy estoy emocionado porque hoy se estrena la segunda temporada de la cosecha de los... no, perdón La segunda temporada de la cosecha con Irving Tomato Fíjense, yo la subí a los domingos pero me di cuenta que ustedes preferían vernos entre semana Entonces por esa razón, pues ahora lo voy a subir los lunes, la cosecha con Irving Tomato todos los lunes Para cuando ya hayan visto este video, para cuando ustedes estén viendo este video seguramente Ya subí dos videos, el primero fue con MC Davo, que si no lo vieron se los dejo aquí arriba para que le piquen al botoncito Ahí está el video con MC Davo Y el segundo es con alguien que voy a grabar esta semana que estoy emocionado Que seguramente ya también lo pudieron haber visto Para ese entonces, entonces les dejo el segundo video de la segunda temporada de la cosecha con Irving Tomato aquí arriba Para que le piquen y lo vean, ok Tengo mucha hambre, voy a comer rápido Mi hermano se va esta semana al otro lado del mundo, Gales, a vivir durante otra temporada Solamente vino dos meses por nuestra boda y por sus vacaciones Entonces esta semana voy a tratar de estar mucho tiempo con él Y despedirlo porque le quedan siete días exactamente aquí en Monterrey Entonces voy a comer con él y terminando de comer me voy a trabajar Acávate Les quiero more friends, bienvenidos al video número 38 Hola, feliz lunes a todos Es inicio de semana, son las 5 con 15 minutos de la tarde Y pues resulta que voy ahorita rumbo al dentista Porque es una de mis, espero que ya de mis últimas citas Y voy a cambio de ligas, cambio de arco Al parecer esta misma semana me sacarán una de mis muelas del juicio Si todo sale bien Entonces pues me estoy preparando psicológicamente para que el fin de semana pueda estar descansando Sin tantos compromisos Y morito también Así que ya compramos películas, ya nos preparamos Solo falta confirmar realmente que el viernes me saquen la muela Y también tenemos pendientes esta semana Resulta que yo inicié hoy a mediodía un curso de ortografía y de redacción Siempre es importante tomar este tipo de cursos Sobre todo cuando la empresa es la que te pide que hagas estos cursos de actualización No sé, como para refrescar todo lo que aprendiste en la escuela Entonces no tengo tiempo para hacer pendientes importantes personales Como comprar las cosas para nuestra sobrina Frida Que vamos a bautizar en dos semanas Y que mañana tenemos nuestras pláticas de bautizo Entonces tenemos que organizarnos para saber cómo hacer las cosas Y que no nos falte nada Por mientras voy al dentista Con mucho valor Esas tres semanas vamos a usar las liguitas otra vez Este dientito ya debe girar Porque ya por eso puse la ligadura Si ya en tres semanas ya se tiene alineado y ya se cierra Ya te probamos para quitar Déjame que te voy a dar liguitas ¡Ya salimos! ¿Y qué creen? ¿Qué? Aunque Mori tiene la playera naranja No vamos a salirte ¿Por qué, mi amor? Porque alguien me invitó al cine Sí, vamos a ver mascotas Está bien, déjame, me siento bien Sí Oye, ni siquiera traigo Eso sí, no te di beso Ah, a ver Ya Ok Entonces, alguien me invitó a ver mascotas Porque ya se nos está pasando mucho tiempo de no verla Ajá, dos días Y también quiero verla de miedo profundo, ¿cómo le hago? Miedo profundo no sé cuál es Es la única que nos falta, esos dos Sí No, Tarzán tampoco la vimos Qué triste es Tarzán y tampoco hemos visto Ah, vamos a ver el Escuadrón Suicida este jueves Ajá Super chido Sí, es verdad Tienes toda la razón Bueno, entonces vamos al cine Pero como Mori solo traía una playera de tirantes Entonces, pues, se puso esto El muy vivo ¿Para qué? Ven a hacer ¿Juras? Se vio una foto Mori donde nos vemos bien cachetones Ay, somos unos señores Véanla en el Instagram de Mori Irving Tomato ¿Neta? No, yo no me veo señora Yo me veo normal Tú Yo me veo señor Te ves, hasta te ves así cuerpudo Cuerpudo como de hombre de un 80 Te lo juro, fíjate Ponle atención a la foto Eso quiere decir que soy gordo Me veo más chiquita yo que tú Estoy más chiquita Pero ¿Me estás diciendo obeso? Te ves muy grande, chiquito Pues ya estoy creciendo Ay, mi amor Guapísimo Perdón, perdón Lo que pasa es que Hola, cotita Te va a molestar Yo también a ti Y a tus cochetotes Ay, me apretaste menos fuerte Te amo Te amo Creo que vamos a tener que entrar a una película más tarde No De las ocho No Bueno, bueno Le vamos a dar un regalo Bonito, estás transmitiendo el mío El regalo es Ay, ¿qué se te cayó? Ya llegamos al cine Bájate No, pero me lo traigo Ahí está Ay, I'm sorry Bueno, ya sé Para el que conteste esta pregunta Le vamos a hacer Le vamos a regalar Uno de Hola Uno de nuestros llaveros Ok Un llavero Que dice Irving Tomé de Oficial ¿Cómo se llamará su hijo o hija? ¿Cuánto tienen de novios? Cuatro años Relájenle al hijo y al hija ¿Cuál es tu villano favorito? ¿No quieren babies? ¿Cuál es tu villano favorito De Escuadrón Suicida? Juan Escutia Como el meme Se la bañaron Juan Escutia Con ese meme Del Escuadrón Miel Del Escuadrón Suicida Este, ahí va Al que conteste primero esta pregunta Un chicle No Ya sé Le vamos a pichar Una hamburguesa Y va a comerla con nosotros ¿Ok? ¿De dónde? ¿De dónde qué? No me gustan ¿Sí? Del Carl's Jr. De una hamburguesa del Carl's ¿Ok? Feliz cumpleaños a Alfonso La trivia es ¿Cuántos años llevan de conocer? Cuatro La trivia es Estoy pensando ¿En qué semana de los moritos ¿En cuál semana de los moritos Compramos Nuestro pino de navidad? No hemos recogido el pino No, no hemos ido por el pino Mide como tres metros Un pino que está enorme Larguísimo Que mide tres metros No lo hemos recogido Lo dejamos allá donde lo compramos ¿Ok? Pero no voy a decir dónde Porque apagaste el carro Y es un chorro Te lo bañaste Bueno Estamos en una gran debilidad Porque acabamos de Comprar Un ¿Cómo se llama? Un bowl De Pixar De todas las películas de Pixar Y un vaso de escuadrón suicida De escuadrón vial Buenos días Es martes Tengo un poco de ¿Cómo se dice? ¿En mi garganta? ¿Conquera? Tengo Estoy un poco ronco hoy Mi amor Está llegando al trabajo La estoy trayendo Como todos los días Princesa Príncipe Muchas gracias Que te vaya muy bonito hoy Muchas gracias También te amo Yo también te amo Dormimos muy delicioso Ay ya lo sé Nunca quiero respetarte Porque estoy contigo Te amo Te veo al ratito Te amo mucho Yo también Buenito día Igual Adiós princesa Bye Ahí está Moringa Yéndose a trabajar Como todos los días Y siempre me espero A que pase por aquí Para decirle adiós Mira Se ve poquito Y bueno pues yo Tengo una grabación ahorita Voy a ir a grabar Con mis amigos De la universidad humanista Y antes necesito comer algo Desayunar Bueno pues ya Me comorí Vengo Directo al estudio Pero antes Tengo que chacarme Entra Como buena Godinez Que soy Y ahora sí Nos vamos a preparar Muero por un café Algo así Al ratito voy Aquí seguimos Seguimos en vivo Y ya voy a entrar al aire 심 Conmigo Quédate conmigo Hola Quédate conmigo Porque ¿Qué crees? Bien ¡Hola! Ya es casi las 3.15 de la tarde, está por iniciar de las tardes y yo ya estoy lista. Comí súper rápido, ensalada de atún con elote y jugo de naranja, porque voy a empezar mi dieta otra vez, ya que he tenido unos prominentes cachetes. Amigos, ya hemos salido del trabajo. Gracias. Gracias. Ya me quité las pestañas, me despine. Así estoy más feliz. Super padre. Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Cuídense mucho. Sí. ¡Hola! Bueno, otra vez, otra vez. ¡No salió! Dice a la otra. Él es un niño que siempre que pasamos me grita, ¡divórciate! O sea, tiene 8 años. Tiene como 8 ahí, te gusta que te divorces. Pero me da mucha risa. Bueno, entonces ya, soy feliz despeinada. Vamos a un curso, no es un curso, vamos a una plática a la iglesia. Es una plática para los que van a ser padrinos. Y como Morillo, vamos a ser padrinos de Frida Fernanda, pues estamos contentos. Y vamos una hora y media de hoy, que te pudiste venir a la derecha. Sí, verdad, decíles eso a la luz. Anda, vas a sacar una marita, ¿ok? ¡Sáquela mano! ¡Sáquela mano! ¡Sáquela mano! ¡Sáquela mano! ¡Sáquela mano! ¡Sáquela mano! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Más! ¡Sáquela más! ¡Ya! 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 ¡Ya pasaste! Lo que me haces hacer. ¡Ay, no! ¡Vienes en contra! ¡No manches! ¡Vienes en contra, señor! ¡Pítale! ¡Mira! ¡Se pasa de lanza! ¡Qué cosas! ¡Bueno, pero estoy bien feliz! ¿Qué crees? ¿Me mandaron algo? ¿Qué te mandaron, mi amor? Mis amigos... Bueno, la verdad es la primera vez que los conozco, pero me da mucho gusto que me mandaron un regalo desde Tampico, Tamauletas. Tampico, de Pintando Amor, se llama. Me mandaron este regalito que apenas voy a abrir porque no sé qué es. Y quiero que me cuides un poquito la cámara. Ajá. Estoy buscando el lugar. ¡Mira! Tiene un mensaje. Ingeniera... Ingeniero Nailea Martínez. Gracias. Diceo Laviri. Esperamos te gusten las playeras. Te enviamos un gran abrazo de parte de Pintando Amor de Tampico, Tamauletas. Nailea Martínez. Gracias, Nailea. ¡Qué chido! ¿De dónde las conoces? Me escribieron por mi Instagram. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. Good Bites. ¡Oh, qué chida está! Me gusta. Sí, está súper bonita, me gusta. Ajá. Good Bites. ¡Mira! ¡Qué chida! ¡Puestón café! ¿Ya viste morir? Sí, como te gustan. ¡Gracias! Me gustaron mucho. Los voy a usar. Se los prometo. Gracias, amigas. Te pintan, mi amor. Aquí las voy a guardar con mucho cariño. Otra vez. Y me grabaré cuando las use. ¿Ok? Sí, te vas a ver muy bonitas. Yo no sé. Gracias. No, no. Thank you very much. Ay, perdón, perdón, perdón. Aquí están. Otra vez, déjenme medio vuelvo a empacar. Que no lo haré igual, pero... Pero para que no se... Desarruñe. No. Ahora. Creo que no. Ay, la tarjeta. Y también tengo un regalo de cumpleaños. ¡Hasta atrasado! ¿Sí viste? A ver. ¿Cuál es el regalo de cumpleaños? Este. ¡Tarán! ¿Quién te dio el regalo de cumpleaños atrasado? Me lo mandó... Alo. ¿Cuál Alo? Alo. Alondra. ¿Alondrita? Sí. ¿Barraga? No. ¿Una? ¿Alo, Alo? No sé quién es. Aro B.D. Girl. Bueno, aquí dice... ¡Feliz no cumpleaños! ¡Love you! ¡Te quiero mucho! ¡Sonríe! ¡Veste! ¡Gracias! Vamos a ver qué es mi regalo. ¿Me lo cuidas? Sí. Aguántame. ¡Ah, hasta luego! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Woohoo! ¡Gracias! Está ahí la chica, sí me quedé. ¿Listo? ¡Órale! ¡Qué bonito! ¿Puedo usarlo con la playera? No, pero entonces no se lo hace. No. Usa una cosa en cada día. Ahí está. Sí, te va a ver muy bonito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Alondra! Yo cumplo el 27 de septiembre. Pero ella me quiere un... Pues a mí también soy tu esposo. Por ende. Por ende. ¿Qué es ende? Es una palabra que es una adjunción del sustentérico pretérito del pasado perfecto. Recuerda que estoy en curso de ortografía. Ah, entonces sí es real lo que yo sé. Están de aquel lado. ¿Y no? Hasta que salgamos. Cuidado, Mory. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado mi amor. Ahí, ahí. ¿No es peatonal mi amor? Pues sí, pero no es cruce peatonal. Pero no es cruce peatonal. ¡Ah, me picó! Bueno, estamos llegando aquí a la iglesia de la parroquia del Rosario porque aquí es entonces vamos a tomar las pláticas de bautismo pre bautismales me gusta venir a la iglesia oigan saludos a todas las personas que nos han dicho que no venimos a pisar la verdad es que si venimos pero no nos grabamos la verdad es que no hemos venido la verdad es que lo digo la verdad pero es porque el domingo gracias a dios tengo mucho trabajo y el domingo gracias a dios es el único día que morita puede ver a su familia pero siempre rezamos antes de dormir ah eso si mismo que nos grabemos rezando ¿es aquí? por aquí venden unos tostitos mi amor ah está cerrado señor ¿donde están los salones de las pláticas? aquí a la vuelta está un pasillo donde va la muchacha ok el primer salón a la derecha gracias ¿qué creen? acabo de terminar mi programa de estardes y todos los miércoles hacemos un sorteo en donde compañeros de talento de aquí de donde trabajamos de multimedia por supuesto pues una persona sale ganadora para ir a todos los programas durante una semana completa y además usar las redes sociales y resulta que Morito ganó claro que en cuanto supe pues mucha gente la avisó verdad y está súper sorprendido yo tenía una corazonada y un presentimiento que dije voy a prender la cámara para grabar el sorteo pero dije no que aburrido porque a veces es muy largo y pues si no salimos Morillo pues para que verdad dije no mejor no bueno cuando salió su nombre me quise morir porque en realidad yo ya tenía el presentimiento que iba a ganar pero bueno así que la próxima semana será una semana muy larga para Morito te amo ay que padre estoy aquí con bueno este con este señor este guapo atractivo e e muy bien hace mucho que no me entrevistaba hace mucho por eso yo me pelaba por entrevistarte y no se que decirte porque estoy emocionada porque te acabas de casar chiquito así es como hago para chocolate así estoy todos los días ay chiquita que me vas a preguntar hoy vengo a apoyar a mi equipo Acábatelo porque Liz y Chocolov obviamente son los ganadores indiscutibles de esta noche de todo el reality claro y hoy tenemos una participación todos los integrantes de Acábatelo con ellos ok crees todavía tu que va a ganar Acábatelo? osea tienes esa creencia? no creo estoy seguro de eso osea la noche de fútbol que se lo lleve el diablo y va a ganar Acábatelo, saca el nabo amigos es miércoles de bailadísimo estoy emocionado porque hoy han ensayado bastante Chocolovilis el equipo Acábatelo recuerdo que la semana pasada les fue del nabo si no han visto el video de la semana pasada se los dejo aquí arriba para que vayan a verlo ahí esta Chavana ahí esta Liz y voy al público porque vamos a hacer intervención desde ahí Chocolovil 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 este es el momento de demostrar quien es la cafetería número uno Chocolovil 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 y hoy es noche de estar en cabina ahí esta mi amigo Toño en la parte en la retaguardia De la defensa No es cierto Y bueno, estamos en un corte comercial Y aquí tenemos la pauta y todo lo demás Aquí tenemos el equipo, pues, contrincante Amigo, ¿qué tanto los has ensayado para este día? La verdad es que fue un ensayo arduamente muy peligroso No solo de horas, es peligrosísimo lo que van a presentar Entonces ahorita ya, ella perdió ya como que el miedo Porque después de aquella caída, trágica Así que automáticamente perdió el miedo Como en la película de Will Smith que hizo con su hijo ¿Nos puedes enseñar el paso más difícil que les enseñaste? Es secreto Ay, güey, no me digas eso, güey Discúlpame, Tomás Güey, lo quiero grabar, pero, espérame Para cuando salga este video, ya pasó este No, 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 el paso, güey Eh, ¿se lo enseñamos? No, porque lo veo Mira, lo que pasa es que te voy a ser bien sincero Andan sus días Entonces, si la abro ahorita Es real Si la abro ahorita Sangre Sangre por todos lados Entonces, prefiero Primero que esa sangre Estara en el escenario O sea, manche todo Efecto especial Eeeeh Eso está malo Inyari, ¿qué haces escondido? ¿Me viste? ¿Sí? ¿Cómo me viste? Si estaba detrás de la cortina Es que estaba del otro lado de la cortina Por eso te vi Ya perdí algo Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Es que vengo a apoyar a Chocolat y a Liz Bueno Apoyar y a cuidar Sí, también Porque ya sabemos que te están robando el mandado No, no, no Yo no digo eso Yo estoy furando a la niña Ah, a la niña Sí, es cierto No, no, no Lápiz Ay, Dios, eso de que yo soy educado Ya me están regalando ¿Por qué? Porque no saludé a Brinda Pero ¿Salúdala? Sí, en mi teléfono, amigo Es muy respetuoso Ay, tú cállate, niño No, es más, para la cámara Besito, besito, cabrón Mayito, ¿no deberías estar dormido ya hasta ahora? ¿Qué? ¿No deberías estar dormido? Es que no Me dieron una pastillita azul Y estoy bien prendido ahorita Ya nos dimos cuenta ¿Estás lista, amiga? Sí ¿Qué vas a hacer? A bailar reggaetón ¿Y tú ni bailas reggaetón? Sí, yo muero Hoy vamos a tener una participación especial El elenco de Acábatelo Para apoyar a estos dos muchachones Arely, ¿tú sabes cuándo vamos? ¿Nos das el kyo? Claro, yo soy la buena Arely es como la mamá de todos Sí Se la pasa diciendo Cinco, seis Cinco, seis, siete Amigos Hay que demostrarles lo que estamos hechos Claro De carne y hueso No, no, no Que muestren ¿Qué van a bailar? Bachata y reggaetón ¿Cómo que no sabes? Bachata y reggaetón ¿Cómo no vas a saber? Es que son muchos géneros Se me olvidó entre todas las semanas Qué bueno que te tocó en de estar Digo, sortearlos Sortearlos ¿Por qué le sacas el dedo? Enseñale, enseñale lo que me hiciste Amigo, ¿cómo estás, güey? Bien, carnal Estaba viendo una chava que se llama Viri Está muy bien allá Ay, perdón Lápiz ¿Está listo, güey? ¿Vale? ¿Está listo? ¿Qué tan es cierto? Es que ya traes una chavilla Ah, no es cierto Ya te vi, güey No tengo chava, güey No, eso sonrío porque mi familia ahorita está aquí en Monterrey Entonces, bueno, eso es más mi felicidad Porque ya no los tengo tan lejos Ahorita voy al hotel y ya los veo Entonces, es bonito Ok, ok Vamos a creerle, vamos a creerle a la pesita 5, 6, 7, 8 Espérame ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué los músicos dicen? 1, 2, 3, 4 Y los bailarines dicen 5, 6, 7, 8 Porque se coplan Es una acoplación ¿Sí? Ahí vamos ya Las mujeres en medio Y los hombres en medio Ok Somos tres mujeres ¿Cuántos hombres son? 1, 2, 3, 4, 5 ¿El payaso? El payaso Sí ¿Yo qué soy? O sea, no soy ni hombre ni mujer, güey ¿Pero él es un payaso? ¿Dónde va? Es un payaso Cuéntame Ok ¿Es más cariño y tú? No, hombre Ahí está la mochila, carnal Oye, neta, ¿cómo es? Yo lo traigo por la mochila No sé qué ¿Cuándo empieza la de Ben Báilalo? Salimos Sí, lo que sea ¿En el video? En el video Nos van a poner Luego nos van a hacer con nosotros Y luego entran ellos Y este tipo de menú Bailar nos salimos Creo que es muy poquito Cuando entran ellos Pero nosotros ¿Qué vamos a estar haciendo? Bailar reggaetón Lo que me forza es hacer Pero es que Hombre, eso me traje Es que recuerda que él no baila No, ya Él se mueve Ay, no, qué pena ¿Tú crees en medio? Y Morito está ahorita al aire Apoyando al programa de Acábatelo Ahorita, a ver si lo vemos Mientras yo estoy del otro lado de la trinchera Un ratito más bajo apoyar a mi programa De esta vez Lo que me gusta también mucho de Chewy Es tu iniciativa O sea, cómo vas creando Como un movimiento Que lleva Que haces esto Lo mismo hace Chocolop Mi voto está ¡Bien! Mi voto Para mi voto Vamos a morir Pero a él A la mano 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 No te pases de lanza Ahí están las dos reacciones De estar desemocionado Acabo de lo que no se lo puede creer Pero ganamos el pool call con Liz Está bien Está parejo Está parejo todo Mori Somos esposos y enemigos en el trabajo Adiós Buenos días Feliz jueves Tengo sueño Pero hoy dos guapos me acompañan Hermoso Hola princesa Hola, hola mi amor Hola, hola orejas Te amo mi amor Yo también lo amo Tengo mucho sueño Adiós Hola amigos Feliz jueves Estamos súper emocionados Porque andamos Acá en Valle Y morita También tenemos la playera oficial ¿Qué voy a ver? Peter Kroc Listo Soy se de The Squad Es jueves Nos invitaron al estreno oficial Y venimos a verlo antes que todos Porque lo van a estrenar a las 12 de la noche Oigan Exacto Pero tenemos algo que decirles Hay tanta pero tanta gente para la premier De la función de las 9 de la noche Que tuvimos que llegar a las 7 y cuarto Y ya había una fila gigantesca Entonces ya más tranquilos Ya tenemos nuestros boletos Y vamos a aprovechar para ver En una tienda de vestidos de bautizo Me estás pegando la pompe Perdón Pues sí Ay qué Mira ahora está aquí esta tienda Bueno Mira Bueno ya No voy a ver Entonces voy a aprovechar Vamos a aprovechar Sí Para ver los precios de los vestidos Sí Porque en una semana Somos los padrinos De Frida Como ustedes ya vieron Y ya llegamos No manches Un chorro de vestidos Y travesitos Ay Ya vi A verlos Ay qué bonitos Ya tenemos vestidos Morimor Morimor Te dije Morimor Oye está muy bonito Pero no lo pueden ver Hasta el día Del bautizo De mi futura Ayjada No hay problema Tú me los pediste Me dijiste Dámelos Yo los guardo Yo los voy a guardar Ándale Ándale Estás jugando Con mis emociones La verdad es que No los he encontrado Está súper mal Los imprimieron Y dice Escuardón Escuardón Todo el mundo Se dijo A equivocar ahora Todo es culpa De quien lo tecleo No digas nada Fue JJ Oh Mira ahí está mi amigo Memo No andaba En Los Ángeles Mira ahí Su novia Otra vez Ya andan Ya vi ¿Qué onda amigo? Hola Mira somos equipo ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Cómo estás amigo? Gracias Morita Me está ayudando A preparar mi Cocho De nada Gracias Que no se desborde Por favor La mayonesa No Es una de ida Una de vuelta Está bien Yo lo hago diferente Pero no importa Porque es con amor Gracias mi amor Sí me quedo Hemos salido mi amor ¿Te gustó? Sí Me gustó mucho ¿Quién es tu favorito? Ahm Ketchup ¿Quién es él? Will Smith Ah En medio de Yaretleto ¿O sea el Joker? Sí el Savage De su personaje Sí salió Pues lo hace chido O sea puede interpretar cualquier cosa Ah sí Hay un chorro de gente que en el cine Ah bueno entonces vamos saliendo Y la verdad sí me gustó bastante Súper recomendable Creo que voy en contra de todas las críticas malas que le han hecho a la película Porque bueno es que hay gente que está súper clavada con las historias Y sabe que pasa Por eso no tiene que ver Hay momentos que se me hacen No hay ni una película que haya salido de opción y de personajes en los últimos años Que le hayan dado buenas críticas al principio Buenos días es viernes por la mañana Es fin de semana por fin Y le acabo de traer un regalo bonita aquí a su trabajo Gracias mi amor Te amo Café como te gusta Café como te gusta Gracias porque otra vez estoy enferma de mi garganta Y estoy pidiendo el dato de un saludo Yo también estoy enfermo Pero ¿sabes por qué? Porque tú quieres bien frío el clima Y yo no lo quiero tan frío Entonces es un show Es un show de casados No es cierto Hola amigos vamos en camino a una grabación de las Olimpiadas 2016 Las primeras Olimpiadas de este año Grabe Grabe Gabriela No podemos estar editando el video hija Amiga ¿Cómo te sientes en tu cumpleaños? Muy bien Con mucho bochorno Con mucho bochorno de la edad Ya 35 años No 27 27 años muy bien ¿Te gusta estar trabajando en tu cumpleaños? Sí me encanta Bendito Dios que tenemos trabajo Ya sé Muy bien Vamos Vamos con los jugadores de las Olimpiadas Mayito ¿De dónde te vas a aventar? Nada es cierto Nada más Del closet Botador Espérame ¿Qué tienes aquí Mayito? Un pelote de la barba Quítamelo Te acabo de rasurar No es mío No es mío Son canas Vamos a ver a Amorito Porque me va a dar las llaves del carro ¡Ay qué guapo! ¿Cómo son preciosas? Precioso viento ¿Quién sacó este suete? Mi amor ¿Quién andó sin nada abajo? Espérame No era ni para el día Mira, mira Amarillo Era porque Raúl dijo Te traes algo deportivo Para que des el anuncio Y yo así Y agarré esta suerte Y luego pues me dije Todo ese amarillo Es neta ¿Y nadie te avisó o qué? ¿No pusieron ningún chat? ¿No? Pues todos se pusieron cosas Que encontraron en el camarero Y yo me pongo este Perdón Vamos a grabar El promocional de aniversario de Estardés Porque cumplimos tres años en el programa Y Andita Me va a cortar la playera Que me queda como bata ¡Vamos! ¡Tres! ¡Aprétense! 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 ¡P disadvantage! ¡Apré stagnante! ¡Ah! ¡P ¡Aprédoors! Para atrás Para atrás ¡Aprérente! ¡Aprécticamente! ¡Tres! 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 ¡No! ¡Buenas chicas! No smith Si stitchedores ¡No! ¡No smith! ¡Noooo! Estoy grabando Tres, dos, tres Tres, 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 tres Bueno, pues yo estoy esperando Morita Y les voy a enseñar cómo quedó, Mori Todavía no acabo Todavía no acabas No hombre, si me bajo me voy a manchar Igual, vi que empezó a volar un chorro de polvo No, yo me alejé Mori, Modela. Mariana, métete un poquito más. Miguelito, métete. Alejandra, ven para acá. Venga, dale. Mi amor, muchísimas gracias. Eres un pan de Dios. Que Dios me mandó para comerme bombón. Me lo saqué de la manga. Gracias. Sin ese papel en el asiento no sé qué haría. Lavaría mi carro a mano. Ahí vemos a Melanie, qué guapura. Y ese gordito, feliz, que es chilo. Gracias. No hombre, ya me cansé en un solo pie. ¿Ya vieron? Voy a echarlo. A ver. ¿Dónde? 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 Aguas. Con cuidado, Manny. No te muevas mucho de las pompis. Bueno, ayúdame. Hola amigos, feliz sábado. Es sábado de cacería. Hoy estamos en busca de algunos muebles que nos gusten para Mori House. Y Morita encontró unos bazares super chillos en Facebook. Y estamos en uno de esos. Creo que se está volviendo loca. Mori. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A mí me gusta este sillón. Creo que es mi favorito. Me gustaría tenerlo en la casa. Se lo voy a pedir a Morita para que me lo regale. No. ¿Y esta máquina funciona? No funciona. En el momento de darle, calarle a la palanca no girando. Ah, ok. ¿Viste? O sea, como que esto. Me empiezo a este para los escalones. Me gusta mucho. ¿Ya viste? Este va a dar el pelotito. Está super chido. Ok. ¿Dónde vas a poner tú no...? Abres. Y tiene que verse un sillón, un espejo o algo, pero... Esa. ¿Esa? Sí. Ok. Ya me ha muerto. ¿Neta? ¿Se desarma todo? Se quita en la parte de arriba. Y adivinen qué es lo que nos llevamos, eh. ¡El sillón! ¡Ya está listo! Y ahí también Mori compró un espejo. Y aquí viene con más cosas. ¡Ayúdame! Me levantaste la palma. Ah, sí, no me di cuenta. ¿Estás feliz, mi amor? Mucho. Ya quiero colgar todo y acomodar todo. Voy a aprender a usar taladro ya. ¿Quién te lo enseña? Yo sé. Yo he visto muchas veces. Ok. Hola, amigos. Es sábado por la noche. Y les voy a presentar un amor y friend de nosotros. ¿Cómo te llamas, amiga? Adriana. 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 vio la cosecha la semana pasada y nos está regalando algo. ¡Qué bonita tortuguita! ¡Mira! ¡Está bien chida! Tiene un mes, dice Adriana. Está muy pequeño. Adriana lo puso entretenimiento. Sí, la mujer. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Bueno, yo le puse Rex. ¿Rexy? Sí. ¿Rexy está chida? ¿Es hombre o mujer? No sabemos la verdad. Es hombre. ¿Es hombre? Sí. ¿Es hombre? ¿Cómo sabes que es hombre? Por lo que tiene abajo. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estamos? Dime. Pues en la arena. El evento empezó hace 4 horas. Nah. Estamos en los Cuernochecos, en la arena Monterrey. Vamos a comprar algo de tomar. Esto es el desafío por suerte vaquero. Este vaquero está rezando porque tiene miedo. ¡Es el mejor rodeo de Latinoamérica! ¡Yo también lo haría! ¡Con un grito de Monterrey! ¡Vamos con su pan! ¡Ahí van los vaqueros! ¡Ahí van los vaqueros Monterrey! ¡Salud! 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 4 segundos con 51 milésimas. O no, 51 décimas. ¡Ahí van los vaqueros! ¡Que no pasen mayores! ¡No te doy el aplauso para el quinto bonito Monterrey! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Otro! ¡Ahí va el tercero! ¡Siguiente morir! ¡Ve cómo se amarra! ¡Ve cómo se amarra! Se amarra los... la cuerda por su mano. Sí. Por eso si no se sienta a tiempo, puede ser muy... ...peligroso. ¡Ahí va! ¡No me has dado un buen bonito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Déjame un aplauso para Alvaro Alvarez Cuerpo Chico! Vamos a ir con un jinete mi amor El de Oklahoma, ¿no? El de Oklahoma, salúdalo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Estamos llegando con mi amigo, no me acuerdo cómo se llama Pero es Moreno, Oklahoma Ahí lo vemos Ahí está ¡Hey, friend! ¡Hey, friend! ¡Dale hola de mi vlog en YouTube! ¡Hola! Bueno, solo dijo hola Se fue Moreno, ¿quiere agarrar al tono por los cuerdos? ¡No, no! ¿Si los tocas o no los tocas? A ver A ver, tócalo, tócalo, tócalo ¡Wow! Yo quiero tomar una celda ¡Mate, mate, mate! ¡Ay, qué hermoso de mamá! Yo digo que mirarlas con cariño ¡Mira qué chido! Ahora vamos a ir con Gasparín Mori A ver, vamos a saludarlo Es el payaso que se llama Gasparín ¡Ahí está el campeón! ¡No se ve! ¡Gasparín! ¿Qué queremos? ¡Gasparín! 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 ¡Nunca te encornado! ¿Sabes qué? Sí, todavía ando buscando ese toro Porque me gustó, me encantó ¡Que me ponga un tepo! ¿Qué prefieres, vaca o toro? ¿Sabes qué? La vaca ¿Por qué? Porque la verdad es que el toro, Pepe el toro es inocente No me conviene, no me conviene ¡Ok! ¡Ok! ¡Si lo veo, si lo veo, si lo veo por multimedios! ¡Eso! Aquí tenemos el campeón de campeones ¿Quién es el campeón? Sí Amigo, ¿cómo estás? ¡Felicidades! Muy bien, gracias ¿Cuántos segundos es lo más lejos que has llegado? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos segundos es lo más lejos que has llegado? No, son ocho segundos reglamentarios O sea, si llegas a los ocho, ya ganaste ¿Ok? ¿Y qué pasa si llegan muchos a los ocho segundos? Se califica 50% al toro y 50% al jinete ¿Y qué tiene que ver el toro? La potencia, los reparos ¿Como el que salió, que no tenía muchas ganas? Ajá Que está medio dormido Exactamente ¿Y cómo le hacen para que tenga más ganas? No, ese ya no funciona No, ya no O sea, lo cambian Por eso le dieron otro chance Exactamente ¿Fue a ti? No, verdad, no fue a ti Ok, bueno, felicidades Hola amigos, buenos días, money friends Es domingo por la mañana Es domingo de escuchar música romántica Oigan, es bien temprano De verdad es bien temprano Chequense esto 8.42 8.42 de la mañana en domingo Me levanté y temprano porque Iba a ver a mi abuelo Pero mi abuelo se levanta Muy, muy temprano Demasiado temprano Y... Le dije, tú dime a qué hora abuelo No pasa nada Yo voy por ti a esa hora Y me dijo, sí Temprano, temprano Para que no pegue el sol Le dije, ah bueno 8 de la mañana Y me responde No, no, no 7 Me levanté bien temprano con mi abuelo Pero está bien Como lo quiero Y bueno Voy a la casita Voy a Mori House Y pues como Mori está dormido todavía Le compré su desayuno Aquí están Unos Crossines Cafecito como le gusta Para que despierte Está bien dormida No manches Yo comprando café Y el vato que viene aquí al lado de mí Pisteando todavía Trae chévea y cigarro todavía el güey Se pasa adelante Creo que Esto de ser señor Ya me hace ver raro A los que le amanecen en la fiesta Bueno Hoy va a ser un bonito domingo Quiero hacer muchas cosas con Morita Primero Dormir más Buenos días Bueno, bueno Mediodía Ya amaneció Ahora sí Ya se levantó Después De que me dejó morir en la mañana Es que te juro que tenía toda la intención Mi cuerpo no reaccionó Y yo lo moví Y lo morí 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 Qué risa Ya hemos llegado Friend of Jesus Ah, es aquí Aquí en corto Ok Venimos a buscar los recuerditos para la Primera comunión Habla autismo de Frida Pues porque nos tocamos recuerdos Ya decidimos que le vamos a comprar a los invitados de Frida Los recuerditos Sí ¿Cuáles son, Morí? Son unos de escenarios ¿De escenarios? ¿De cristal? Ajá ¿Con una oración? Creo que está bonito ¿Verdad? Sí ¿Cómo oír la que es? ¿Tenía un libro de oraciones? Sí ¿Cuándo eran niños? Tenía una biblia para niños ¿Cómo está? Ah Algo así Está un poco más gordita Y ya salimos No compré ninguna medalla Porque creo que puedo encontrar otras más bonitas Y domingo sin Starbucks No es Starbucks Digo no es domingo Mi caramel frappe Y su mocha Blanco frappe No hombre no te aguanto Salud Es que es gratis la bebida Morín Hoy me tocaba Quiero el termofosfo ¿Para siempre debes de tener en el carro? Claro Nos faltan muchas cosas por hacer hoy ¿Qué nos falta Morín? Comprar dulces ¿Comprar dulces? Para las bolsitas de la gallina pintadita ¿Hay las mantelas? Yo creo que sí ¿Y qué más? El gallo croco Tienes toda la razón Y el gallo croco Oye No te dije mi amor La gallina usa falda Y el gallo un reloj Para que me canta la canción Morín No necesito que me la cantes Es la onda La gallina pintada Y ahora estamos buscando las cosas que se van a necesitar para la fiesta del próximo fin de semana A nuestra sobrina le he visto la gallina pintadita Entonces ya encontramos aquí las bolsas de la gallina pintadita Invitaciones Bueno ya teníamos algunos stickers Mantel Y bueno Vi una piñata también ¿Saben dónde estamos? En Grupo El C. Gutiérrez Ya llevamos algo aquí Pero bueno Faltan todos los dulces Voy a aprovechar A que tenemos Un chorro de cosas Para elegir Y llevarlos más ricos Siempre me han gustado muchos Creo que por eso se me picaban las muelas Ahí está Moringa preguntando ¿Cuántos invitados van a ser? Porque no sé cuántos son Este es el orden para los bolsitos Ay Una paleta Me vas a limitar Un chicle No manches me encantaba Un mazapán Dos naranjas ¿A qué no te gustaban estas? Y chetos ¿Esta no te gustaban? Carla De manzana Ah chido Nunca las había visto Pero ¿Cuántos tiene? No sé ¿Y qué más? Es una paleta Un chicle Un mazapán Dos naranjas Y chetos Piratas Ya lo llenamos No O En vez de chetos piratas Pueden ser Cacahuates Con cáscara Cacahuates con cáscara No Un charro Un puño Sí Venden las gomitas No manches Básico Tuchipop ¿Verdad que sí Moring? Tiene que estar en todas las bolsitas del mundo mundial ¿Qué más? Siguiente Totito Totito ¿Cuántos trae? Cinco Pero el clásico este Está más rico Esta es la que compra mi mamá ¿De las bolitas? Sí Este para la casa A ver No hombre Sí Tiene rosada Que ya que todos tengan bolsitas Oh mi amor Una sirena Eso es que onda mi amor Son bolitas de chamón Faltan cacahuates De los jalapeños de los chiquitos ¿Cacahuates jalapeños? No japonés Cacahuates jalapeños ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué huele? Ya tenemos piñata también Ya No cabe No cabe No cabe No lo voy a matar No lo voy a matar De la gallina pintadita Hemos cambiado de plaza comercial Y ver Un amorito Se sienta en el Barceló De Riviera Maya Lo que pasa es que cambiamos de plaza comercial Para poder comprar la medalla Que necesitamos para Brida ¿Dónde está la de joyería? Arriba Arriba Hola amigos Hoy estoy estrenando una lámpara super padre Que nos regalaron a Morita y a mí De la película de Cuando las luces se apagan Qué miedo Qué miedo Porque de repente se apaga Sí, mira, mira, mira Y Pues Hemos llegado al final De este video Número 38 38 Semana 38 La cosecha de los moritos Estoy feliz Porque Compramos un sillón super chido Reclinable Vintage ¿Verdad que sí Mori? Es vintage Sí, es vintage Sí Sí Solo que estoy buscando dónde lavarlo Ah, sí, sí Ya entré Me ¿Qué pensaste? Pero no Solo que estoy pensando dónde lavarlo Porque está un poco sucio Si alguien conoce Si alguien conoce ¿Quién es? Ah, mi playera No la encontré Ajá Si alguien conoce un lugar donde pueda mandar lavar una sala Por favor dígame Porque Por favor es un sillón que era usado No es una sala Ah, sí, perdón Ah, sí, perdón Un sillón Y Pues Queremos Lavarlo Ok Ahora sí Mori ya está lista Ya la pueden ver Ay, qué Hola, mi amor Oye No, lo que pasa es que me acabo de bañar Ok Aunque todo mundo me regaña porque me duermo con el cabello húmedo ¿Por qué dicen que no debe ser así? Ok No sé Porque te enfermas Porque No tengo idea Yo tampoco Despídete los MoriFriends, mi amor Adiós MoriFriends Que descansen Y nos vemos en el video número 39 Ya casi el 50 ¿Qué vamos a hacer en el video número 50? No sé 50 videos con ustedes Sí, son Son bastantes Ya casi llegamos al año, mi amor Y bueno Nos esperan la próxima semana Semana número 39 Donde celebraremos el segundo aniversario de Bruno Sí Piñata Piñata Ya tenemos el show Ya tenemos las bolsitas Ya tenemos El pastel El catering Los gorritos Los gorritos también ya los tenemos El show El show Allá Ya, ya, el show La mesa de postres también ya está listo, mi amor Ay, estoy muy emocionada Súper chido Para que no se lo pierdan Fiesta número 2 de Bruno Y va a ser la primer piñata la que va Mateo con nosotros Sí, también De su hermano Mateo va a andar ahí pasándola bien Qué padre Muy bien, MoriFriend, muchas gracias Ya les contaremos muchísimas cosas más Gracias amigos Escribanos mucho Escriban todos sus comentarios aquí abajo Denle like Suscríbanse Y terminamos la semana 38 Dale like Y suscríbete Y ahorita que ya salimos de trabajar Venimos rapidísimo al super Y Morita Tiene un secreto Se le olvidó Usar short Para hacer ejercicio No manches, mi amor ¿Ya viste? Eh, manchina Mira una calculadora Dale like Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Y suscríbete Gracias por ver el video.